Llegando a San Cristóbal A ver si se lleva el pozo de agua Llegando a San Cristóbal 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 Y ya se sale una mojarrita. Ayer que venimos a juntar piedritas aquí, tenía menos agua el río, ahora sí que creció bastante. Ahora sí sale una mojarrita. Está grande. Está grande. Mi jefe sigue insistiendo en sacar una buena mojarra. El charco de la higuera. Cuando crecen los ríos es más fácil sacar el pescado. Los pescados se orillan mucho, pero ahora no ha bajado una buena creciente porque los bajen de arriba. No. 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 No.